Torito de Castapura Que me voy, que me voy pa' la Habana Que me voy, que me voy pa' la Habana Que me voy, que me voy pa' la Habana Me voy pa' la Habana y no vuelvo más María Manuela me va a matar Me voy pa' la Habana y no vuelvo más María Manuela me va a matar Torito de Castapura Que mira a ese toro bravo Como una bala perdía Y la capa se metía Ay mamá Voy a torear Que me voy pa' la Habana Que me voy, que me voy pa' la Habana Que me voy, que me voy pa' la Habana Que me voy, que me voy pa' la Habana Me voy pa' la Habana y no vuelvo más María Manuela me va a matar Que voy pa' la Habana y no vuelvo más María Manuela me va a matar Toro, torito, torito Toro, torito, torito Toro, torito, torito, toro Toro, torito, torito Toro, torito, torito En la faena Le doy un paseo de pecho Yo le doy con la muleta La trinchera y la natural Que me voy pa' la Habana, que me voy Que me voy pa' la Habana, que me voy Que me voy pa' la Habana, que me voy Que me voy pa' la Habana, me voy pa' la Habana Y no vuelvo más, María Manuela me va a matar Me voy pa' la Habana y no vuelvo más María Manuela me va a matar Que me voy pa' la Habana, que me voy Que me voy pa' la Habana, que me voy Que me voy pa' la Habana, que me voy Que me voy pa' la Habana, me voy pa' la Habana Y no vuelvo más, María Manuela me va a matar Me voy pa' la Habana y no vuelvo más María Manuela me va a matar Toro, tolito, 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 ale ale La